¿Qué es buyer persona? Hoy vamos a volver a ser niños, vamos a tener un amigo invisible. Cuando tienes una empresa hay una figura que siempre debes tener presente, tu cliente ideal o buyer persona. Imagínatelo mirando por encima del hombre diciendo, ajá, esto sí que me interesa o qué pereza, esto no lo voy a comprar en mi vida. Buscar la aprobación de tu buyer persona es la base para tomar cualquier decisión empresarial que valga la pena, porque si no conoces a tu público, cómo vas a llegar a él. Estás en el canal de Judith Catalá, donde tus sueños empresariales se hacen realidad. En la entrega de hoy del diccionario de marketing vamos a ver qué es el buyer persona y por qué debes conocerlo. Si no quieres que tu empresa se vaya al garete. El buyer persona es un término en inglés, aunque persona viene directamente del latín en realidad y buy es comprar. Buyer persona, persona que compra. El buyer persona es tu cliente y necesitas conocerlo muy bien si quieres que tu negocio funcione, porque no es lo mismo vender bricolaje que ropa deportiva, ¿verdad? El tipo de persona que te va a comprar es totalmente diferente y tienes que conocer muy bien qué piensa, qué quiere y sobre todo qué necesita de ti, si es que quieres venderle algo. Así que necesitas crear un perfil de cómo es ese cliente ideal al que quieres llegar. ¿Qué edad tiene? ¿Es hombre o es mujer? ¿Nivel social y económico? ¿Qué nivel social y económico tiene? ¿Cuáles son sus hábitos? ¿Qué le preocupa? ¿Cuáles son sus problemas o miedos? ¿Qué desea? ¿Cuáles son sus objetivos y necesidades? ¿Por qué le interesa lo que le ofreces? ¿Qué pegas puede ponerle que puede ponerte a ti antes de comprar? Si conoces la respuesta a estas preguntas, te será mucho más fácil encontrar a tu cliente, hablarle en su propio lenguaje y conquistarle. Sobre todo te enclara una cosa, no le vas a interesar a todo el mundo, así que cuanto más afines en tu cliente ideal, a tu perfil de cliente, cuanto más segmentes, más posibilidades de éxito tendrás. Conocer a tu buyer persona es como tener un amigo invisible que te acompaña en todo lo que haces. Cuando tienes que tomar cualquier tipo de decisión empresarial, plantéate antes qué opina tu buyer persona, qué es lo que tu cliente ideal espera de ti y cómo vas a dárselo. Y ya está, acabamos de sumar buyer persona a nuestro diccionario de marketing. Si quieres ver de qué más he hablado en los vídeos anteriores, tienes la lista completa justamente aquí. Y para no perderte nada, puedes suscribirte a mi canal en este botón de aquí abajo y así te aviso en la próxima entrega del diccionario de marketing. Hasta entonces, muchos éxitos.